El gobierno de Nicolás Maduro autorizó la apertura de cuentas en dólares en bares locales luego de años de rechazar la medida en un intento por ofrecer una base institucional a la cada vez más usada de visa estadounidense. Así los venezolanos podrán hacerle frente a la alta inflación que sacude a su país y que alcanzó casi el 3.000% durante el 2020, de acuerdo con las cifras del Banco Central. La inflación destruyó el valor del Bolívar, su moneda local, que en febrero pasado alcanzó los 50,90 puntos, de acuerdo con una oficina de análisis financiero que responde a la oposición. Los venezolanos que podían se resguardaron de la inflación en el dólar, una moneda que pasó a estar proscrita a ser la ideal para casi cualquier transacción y cuyo fenómeno ha sido llamado por los economistas locales como dolarización de facto o desordenada. Por otro lado, para evitar pasar por nuevas reconversiones monetarias o emitir billetes que pierden valor al poco tiempo, Maduro aseguró que está en marcha la total digitalización de la economía venezolana, que también alcanzaría las cuentas en dólares. Es decir, que los venezolanos abrirán sus cuentas en la divisa estadounidense usando sus propios billetes, pero se espera que los usen para pagos a través de tarjetas de débito o crédito. Algunos economistas preven que buena parte de los ciudadanos y empresarios de Venezuela engrosarán las listas de clientes en moneda extranjera de la media docena de bancos que ofrecen estos productos en ese país. Aunque el gobierno venezolano ha dicho que no se plantea una dolarización oficial que sepulte al bolívar como moneda corriente, lo cierto es que los venezolanos han dejado en claro su rechazo a esta divisa.